Y aquí está la nueva onda Vete a mi ritmo porque a bailar Y somos los bícipes Y somos los bícipes Vamos a bailar, vamos a gozar Esta nueva onda te vas a vacilar Y aquí está Nuestro manaje Es un túnel ¡Ey es! ¡Ey es! ¡Ey es! ¡Ey es! Habla tú, culpable y yo Ambas somos culpables Así es Habla tú, culpable y yo Ambas somos culpables Para llorar, para sufrir ¡Ya sabes! ¡No me ganas y no vas a enamorar esta noche! ¡Ey! 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 Nuestro matrimonio ¿De qué valió, de qué sirvió Nuestro juramento ¡Otra vez! ¿De qué valió, de qué sirvió Nuestro matrimonio ¿De qué valió, de qué sirvió Nuestro juramento Imagínate? Y con esta canción Nos vamos al centro del Perú Víctor Palomino Nos vamos allá, basta Chicas, ese guaperito ¿Por qué, por qué me dices Que yo soy culpable? ¿Por qué, por qué no dices Que tú eres culpable? ¡Vamos! ¿Por qué, por qué me dices Que yo soy culpable? ¿Por qué, por qué no dices Que tú eres culpable? ¡Muyas mamá por la edición! ¡Muyas mamá por la edición! ¡Muyas mamá por la edición! ¡Hasta las 5 de la mañana!